El año 2011 fue el año internacional de los bosques de Naciones Unidas, fue un año muy intenso para PF España. Fue un año con millones de brindis comprometidos con la certificación forestal de todos los productos, desde el monte hasta el consumidor final y también de certificación del corcho. PF llevó a cabo muchas acciones de difusión y de promoción de las ventajas del corcho y de la certificación de esta materia prima. En el año 2012 seguimos renovando la apuesta por el corcho, un sector muy importante en España como vais a ver. Y pensamos que mejor que una rueda de prensa o algo similar para presentar el proyecto, pues algo que sirviese para informar sobre la actividad de PF y también para disfrutar. Vinculando el monte al vino a través del corcho. Así que nos hemos reunido aquí en Bodega Santa Cecilia. Os presento a Ana Belén Noriega, la secretaria general de PF España. Y Dolores Sánchez, sumiller de Bodega Santa Cecilia, que son las que van a intervenir realmente en este acto de presentación. Nos hemos dado también una bolsa con material variado. Hago hincapié especialmente en el boletín trimestral, la revista trimestral en la que está la información más reciente, más actualizada de la actividad de PF, con datos y cifras de todo lo que se ha hecho durante el año 2011 y alguna expectativa de futuro, como por ejemplo la presencia en los Juegos Olímpicos de Londres. Y hay algo más también de material certificado. A mí lo que me gusta especialmente es este lapicero, Stadler, el lapicero de toda la vida, pero ya en formato siglo XXI, también fabricado con material procedente de bosques gestionados de manera sostenible. Así que, sin más, voy a dar la palabra a Ana Belén Noriega y espero que disfrutemos todos, tanto del desarrollo del proyecto como de la cata, que voy a sentar allí también para disfrutar de ella. Laura. Bueno, primero dar las gracias a Bodega Santa Cecilia por acoger este acto. Gracias a Fernando Olmeda y Araceli Muñoz, que han estado al cuidado de que esto pueda realizarse. Y a mi compañera Esperanza por su dedicación y por haber pensado e ideado este proyecto que os presentamos hoy. Nosotros somos PFC, somos una asociación que se dedica a cuidar que los productos que llegan a manos de los consumidores y que proceden de un bosque, podamos garantizar que proceden de un bosque que está gestionado de forma sostenible, un bosque que perdura en el tiempo, un monte que está hoy, ha estado hace siglos, está hoy y estará en el futuro, en condiciones mejorables continuamente y que sirva para dar sustento tanto a la biodiversidad como a las poblaciones que de él dependen o que viven en este entorno. Esa es una de las primeras de los objetivos de PFC. Estamos presentando hoy el proyecto Coemplea Corcho Sostenible. El corcho sabéis que es un material único para diferentes usos, tapón va a ser hoy el que tratemos, pero también dentro de este proyecto recogeremos otros usos de este material. Presentamos hoy el corcho en cifras. En el mundo hay más de 2 millones de hectáreas de Alcornoque y más de la mitad de esta superficie está en la península ibérica. El área de distribución del corcho es en el Mediterráneo Norte y algo también en el Mediterráneo Sur. Por lo tanto, es un material único y un tipo de bosque de alto valor ecológico que se da en muy pocas zonas de este planeta, con una larga tradición de uso por parte de la humanidad. En España tenemos un poco más de medio millón de hectáreas, que representa el 26% del mercado mundial del corcho, y en Portugal 730.000 hectáreas, que es más de la mitad de la producción mundial del corcho. Como veis, la mayor parte de la producción de corcho del mundo. ¡Gracias!